Tierra de diversión y alegría. Si algo caracteriza a Navarra son sus fiestas. Cierrastella combinan sus celebraciones, tradiciones ancestrales y manifestaciones contemporáneas. Ritos paganos y ceremonias litúrgicas. Testimonios que dibujan el pasado y presente de un marcado carácter ligado a sus costumbres. Como es de esperar, una zona que engloba más de 100 localidades cuenta con un gran número de celebraciones. Por tanto, cualquier época del año es interesante para visitar Tierra Estella y participar de ellas. Hagamos un recorrido a través de su calendario para conocer la rica variedad de sus fiestas. A las populares cabalgatas de Olencero y Reyes Magos en la celebración de la Pascua Navideña, le sigue en febrero la tradición pagana del carnaval. Seres ancestrales de la mitología vasco-navarra pasean Aldavica por las calles de la vieja Lizarra hasta la Plaza de los Fueros, donde es quemado en una liturgia que simboliza la purga de todo lo malo y lo negativo del año. Con la entrada de la primavera, la Semana Santa es una de las citas del año que en Tierra Estella ofrece la posibilidad de contemplar solemnes profesiones. Con el sonido de las carranclas, los vecinos de los arcos anuncian los oficios de Semana Santa, los días de Jueves y Viernes Santa. Otros pueblos como Andosilla conservan todavía la tradición de escenificar la Pasión de Cristo en un espectáculo que reúne cada año a miles de personas. Durante todo el año se celebran las populares romerías. Cada pueblo tiene su cita anual, siendo mayo el mes romero por excelencia. En Tierra Estella, las romerías se dirigen a iglesias ermitas, como Nuestra Señora de Codés, Santiago de Lóquiz o San Gregorio Ostiense. Y con cada una de ellas siempre hay alguna especialidad gastronómica para degustar. Pero cuando Tierra Estella se convierte en una auténtica fiesta, es en los meses de verano. Julio, agosto y septiembre son los meses centrales de las fiestas patronales, festejos en las que los encierros y vaquillas, la música, la buena mesa y los actos para todas las edades, convierten las calles de los pueblos en un espectáculo abierto y participativo. El verano es también la época del año en la que se celebran diversas fiestas temáticas. El pequeño pueblo de Bargota se convierte en julio en la capital de la brujería durante una semana. Los habitantes de la localidad visten sus calles con estandartes, fardos de paja y muebles antiguos para rememorar el pasado. No es extraño que esta localidad sea la sede elegida para la celebración, pues fue cuna de Joanes, conocido como el brujo o mago de Bargota, personaje célebre a mediados del siglo XVI envuelto en fantásticas y extrañas narraciones. Banderas, pendones, antorchas y trajes medievales transportan al visitante a plena edad media durante la Semana Medieval de Estella Lizarra. Tras el peregón de inauguración leído por el mismísimo rey Navarro, comienza un programa de actos plagado de desfiles, luchas entre caballeros, habilidades artesanales, continuas representaciones callejeras, conciertos, mercados y degustaciones de recetas medievales. Una fiesta consolera en la que se vuelca la ciudad de Lega al completo. Pero quedémonos en la Edad Media, para recordar que Estella tuvo su propia aljama llamada Elgacena, legado del pasado, que divulgan la fiesta de la cultura judía y la Semana de Estudios Sefardíes. No en vano, Estella forma parte de la Red de Juderías de España. Entrado ya el otoño, la ciudad acoge la Semana de la Música Antigua. En la que grupos de gran prestigio internacional ofrecen una muestra de la mejor música antigua europea, medieval, renacentista y barroca.